El próximo jueves voy a Bruselas, tengo una reunión del Consejo Político de Partenalia, en la que representantes de todos los países de la Unión Europea, de provincias de todos los países de la Unión Europea, en la sede del Comité de las Regiones, debatiremos el futuro de estas regiones, de nuestro posicionamiento en Europa. Bien, pues ahí aprovecharé también para hacerle llegar a toda Europa, a través de Partenalia, a través del Comité de las Regiones, este documento base de trabajo que hace sin duda que Castellón sea hoy una tierra mucho más atractiva para todos los inversores a nivel internacional y que el futuro de Castellón podamos seguir construyéndolo todos juntos, con la ayuda de aquellos que se enamoran de esta tierra, para que en definitiva logremos una ciudad en la que todos podamos vivir mejor, se pueda disfrutar de la calidad de vida y se pueda disfrutar de una tierra de oportunidades que siempre se ha caracterizado por su carácter dinámico y emprendedor como el que ha tenido su alcalde a la hora de elaborar este documento. La comunidad de Valencia y también estamos cerca de dedicación a todos aquellos logros que pueden hacer que Castellón se desarrolle, como digo, económicamente en todo el mundo y desde todos los que están los responsables del aeropuerto, pues con Londres ya a partir de las marítimas. Castellón concentra el 95% de la industria cerámica y gran parte de la industria de nuestra ciudad, que es Parc Castellón. Por lo tanto, es un enclave estratégico el puerto y de que el corredor mediterráneo fuera incluido en el eje prioritario de transporte ferroviario dentro de los ejes que tiene establecidos la avión europea, ahí lo veis, el corredor mediterráneo. Por lo tanto, a Valencia y a Castellón nos conectará, como digo, a finales de año. Una vida sana, con deporte, con muchas áreas deportivas, con parques, con, desde luego, con la gastronomía, como veis ahí, ¿no?, con la ciencia y la innovación en el sector de la energía, en el que estamos agregando empresas que van naciendo y que, desde luego, queremos que por aquí, al lado del ayuntamiento, una plataforma, como digo, de movilidad, muy impulsos a nivel de lo que es una ciudad inteligente y dentro de ahora contaremos, además, con unos, ya tenemos, incluso festivales musicales que estamos potenciando y tenemos unas instalaciones a nivel... Perfecto. Que sea, que inicie el negocio, que vengan aquí y que conozcan nuestra ciudad. ¿Quién tiene un momento, por favor? Sí.